Nuestro gobierno tendrá puertas abiertas para los habitantes, Bertrui. Villahermosa, Tabasco, 16 de julio de 2012. Tras asegurar que su gobierno tendrá las puertas abiertas para todos los habitantes de centro, Humberto de los Santos Bertrui, alcalde electo de esta demarcación sostuvo que el voto de los ciudadanos es como una inversión en el banco, la cual les dará beneficios a través de obras de calidad. Este es un momento histórico, por primera vez la izquierda gobernará el municipio de centro. Esto ha sido posible gracias a que sus habitantes han creído en ello y han sido perseverantes, dijo. El alcalde electo agradeció a las dirigencias del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo y a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de competir por la izquierda y alcanzar el triunfo el pasado 1 de julio. Nosotros estamos aquí porque nunca dejamos de creer en la victoria y porque la perseverancia obtiene siempre su recompensa, la lucha de la izquierda en nuestro estado ha sido larga para lograr que los más sentidos ideales de los hombres y mujeres de Tabasco se hagan realidad, agregó. Dijo que hoy son muchas personas que están convencidas de que ningún camino de flores los llevará a la gloria, en el camino los simpatizantes del movimiento y de los partidos de la revolución democrática, del trabajo y movimiento ciudadano. Cuando convergimos en ideas y objetivos comunes, descubrimos que íbamos en la misma dirección. Decían que era imposible que triunfáramos y lo hicimos, apuntó. La idea imposible anidó en la mente de ellos, nunca en la de nosotros, porque ellos sabían moverse solo con dinero, pero nosotros aprendimos a movernos con una actitud férrea y en búsqueda del triunfo. Sostuvo que gracias a la participación de poco más de 160.000 electores que votaron por la fórmula que encabezó, el pasado jueves 5 de julio, la Junta Municipal de Centro le entregó la constancia de mayoría y validez que lo ostenta como alcalde electo del municipio. Apuntó que no es tiempo de tirarse en la hamaca, o pensar que todo lo que está mal se va a resolver solo como por arte de magia, desde luego que vienen tiempos de bonanza, pero también de trabajo, yo estoy seguro que seguiremos creciendo y lograremos mayores beneficios para los habitantes de centro. Les garantizo que los logros que podremos contabilizar el próximo año serán muchos y más que debérselo a lo que desde el ayuntamiento podamos aportar, se lo habremos de deber a los miles de ciudadanos que piensan que otro centro es posible. Gracias.